Por tren, este y cubrí, eh, pues el Salvador, el Salvador, ajá, hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a hacer un viaje en Blablacar desde Vigo hasta Madrid, son aproximadamente seis horas de viaje por carretera, vamos a pasar por las ciudades de Orense, Valladolid, Ávila, vamos a cruzar también Sanabria y algunos otros pueblos, entonces vamos a ir grabando, vamos a ir hablando con el conductor, así que veamos qué es lo que sucede en un Blablacar de seis o siete horas desde Vigo hasta Madrid. Vigo hasta Madrid. El túnel de Forgoso en la comunidad de Galicia es un túnel que cruza toda una montaña, dos mil quinientos cincuenta metros de longitud, Gonzalo nos está contando cuáles son las medidas de seguridad que se adoptan en España con respecto a los túneles. Y hay unas escaleras arriba a la montaña. Ah, no le creo. Uy, chica, y eso está abierto normalmente. Ah, ahí está. Ah. Si la puerta que abres, subes unas escaleras y vas arriba a la montaña. Ah, perfecto. Si se incendia el túnel. Qué bien, qué bien. Subir la mascarilla por cualquier cosa. Ah, están haciendo mantenimiento. Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 San Lucas Tierra, como una fortaleza. Se quemaron 1.563 hectáreas. Bueno, sí, eso sí, pero bueno, se acercó mucho las casas ahí en la zona de Rayona. Las señoras que falleció en el coche este, que se quedó en el cerrado, le digo así, pues era la abuela de una chica que nos llevaba a la casa de la puerta. Gracias por ver el video. 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 Y ya nos vamos acercando, o vamos, mejor dicho, terminando la parte llana, que llaman la parte plana de España y vamos a entrar a lo que son las montañas. ¿Y esas cuatro torres más altas de Madrid? Gracias por ver el video. ¿Son edificios? Gracias por ver el video. 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 Y espero que lo hayan disfrutado. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.